Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, de hecho. Déjamelo en los comentarios. Quería decirte que estos últimos 20 minutos simplemente van a ser un extracto del directo que acaba de terminar seguramente ahora. Así que, bueno, ¿qué te voy a decir? No te pierdas el de mañana. Abajo en la descripción tienes la plataforma morada y el resto de redes sociales. Por supuesto, dale un me gusta, comenta, haz lo que quieras para que este nuestro canal aumente sin parar. Muchas gracias y... ¡Dentro vídeo! Ok. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Dentro vídeo! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vale, ya no están teniendo tanta sed. Menos mal. No le he liado tanto. Gracias. Voy a comprobar una cosa. Gracias. Vale. Gracias. 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 ¿Qué? No entendí ¿Por qué tienen hambre? Vale ¿Cuánto...? Vale, ya puedo hacer...